Desde la mañana se realizaron diversos asesoramientos en diferentes lugares de la localidad de Jutalcó con relación al homicidio del ciudadano Cerda. En el mismo, bueno, se procedió a secuestro de diversos elementos, entre ellos se procedió a secuestro de armas de fuego, cartuchería en general y también los asesoramientos contaron con la participación de personas criminalísticas de la ciudad de Neuquén quienes realizaron en varios lugares una prueba conocida como Blue Star Forensic. Es una prueba que permite, con la utilización de diversos reactivos, observar si en el lugar había unos signos de sangre, que por ahí a simple vista no pueden ser detectados. En un par de diligencias dieron resultados positivos, se procedió a secuestro de esos elementos, los cuales en este momento son materia de investigación, a ver qué elementos pueden aportar o qué índices pueden aportar para el esclarecimiento de este hecho que se investiga. ¿Todavía no hay personas demoradas sobre este hecho? Por el momento no hay personas demoradas ni identificadas con relación a este hecho. También es destacar que en uno de los procedimientos se encontró un gramo de cloridato de cocaína, lo que motivó que se le diera intervención a la brigada de antinarcóticos de acá de esta localidad. ¿Cuántos accionamientos hubo? En total hubo aproximadamente 5 accionamientos. 5 accionamientos. 5 accionamientos. En...